Bueno, Senadora, una importante presencia argentina en esta Asamblea Interparlamentaria. Sí, la verdad que Argentina viene marcando desde hace muchos años presencia en la Unión Interparlamentaria, es la asamblea más importante de parlamentarios a nivel mundial, la asociación que los nuclea, con sede en Ginebra y realiza alternativamente otra reunión importante que en este caso se da en Quito, en Ecuador y además realiza por supuesto reuniones parciales de los distintos comités o comisiones. Y la verdad que dentro de lo que es la Unión Interparlamentaria se ha dado un avance importante de las políticas de género, de las comisiones relativas a la mujer y al género y de la problemática de las mismas y se han logrado tareas importantísimas, resultados importantísimos en los distintos parlamentos del mundo. La verdad que yo vengo desde hace varios años y veo en perspectiva una mayor irrupción de la mujer, la presencia en los parlamentos, la agenda referida a la protección de los sectores más vulnerables introducida por la mujer en los propios parlamentos y en ese sentido a Argentina no le va a la saga. A nosotros nos llena de orgullo tener una ley de cupo, sobrepasar los límites del cupo, tener una presidenta mujer, ¿no es cierto?, que por supuesto es llevando adelante una acción importantísima, formar parte de toda una política que llevan adelante los gobiernos latinoamericanos, pero fundamentalmente con alto protagonismo de las mujeres. Pensemos en Dilma Rousseff, pensemos en Bachelet, en distintas mujeres de América Latina, ¿no? Bueno, justamente, una comisión de mujeres y justamente la moderadora es nuestra senadora, Argentina Escudero. Sí, un gran orgullo, Sonia Escudero es muy trabajadora, se viene desempeñando desde hace muchos años como secretaria del Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano, tiene acción destacada en los foros internacionales, representa muy bien a la Argentina con la perspectiva de política de Estado y, bueno, y por supuesto al ser senadora de la Nación nos llena de orgullo, ¿no?